Un caso que nunca olvidaremos. ¡Déjame! ¡Déjame! Medidas, puñetes, moretones, Lady Guillén estuvo a punto de perder la vida a manos de Ronnie García, el hombre que le juró amarla y protegerla, convirtiéndose no solo en su agresor, sino también en un manipulador. ¿Cuántas veces me quise salir del centro de rehabilitación? ¿Cuántas veces me quise escapar? Y tenía en la cabeza ir a buscar a mi agresor. Una realidad que muchas mujeres maltratadas deben atravesar y que en el 2012 Lady Guillén vivió en carne propia. Una historia de terror que empezó en abril de ese año, cuando salió a la luz esta fotografía, fotografía que Lady negó. Esa fotografía no existe, es truncada. Yo no estaría sentada en una persona que me trata mal, ¿no? Yo sé que voy a salir muerta de mi casa. Los meses pasaron y Lady con Ronnie, quienes llevaban poco más de un año de relación, se paseaban en distintos programas de televisión, contando una historia muy diferente a la de la vida real. ¿Estás embarazada? Aún ser más. ¿Cuánto tiempo tienes? No sabes. ¿Cómo no sabes? Un mes y medio. ¡Ay, qué lindo! Lady estaba completamente manipulada por el hombre que amaba para que en junio de aquel año se armara de valor y denuncie el maltrato sistemático que vivía. Yo, ese día, Magali, me corrí porque el señor vino de la calle de frente a pegarme y yo quería defenderme y no podía de otra forma. Estaba con los dos cuchillos acá en el cuello de yo volar, diciéndole que no se me acercara porque si no me iba a matar porque tenía miedo que me pegara. Yo estoy viva de milagro. Si yo nunca me hubiera escapado de esa casa, corriendo a buscar ayuda, fue cosa del destino y de Dios. En aquella época, Ronnie García negaba lo evidente y trataba por todos los medios de quedar como víctima. Lo cual dio un llamado también al señor juez que pueda considerar y dónde queda la parte psicológica por parte mía. Si te sacaba tanto de quicio que por eso la golpeabas. No, yo no la golpeaba. ¡La pelaste! ¡Bravo! Lady Guillén tuvo que ir a una casa de reposo en aquel año, donde asegura que luego de denunciar se quiso escapar y hasta tentar contra su vida. Un proceso difícil de superar. Mientras tanto, Ronnie era buscado y luego fue capturado por la justicia en julio del 2012. Ahí está llegando a la comisaría de Comas a la una de la tarde aproximadamente, en la comisaría de Ensenada Comas. Ahí fue trasladado luego de haber sido detenido en el distrito del INSE. Es irónico que llame justicia algo que para mí sigue siendo injusto, ¿no? Hasta ahora, con la condena que le dieron. Para mí ha sido un proceso complicado de recuperación emocional. Un cirujano me operó, aún tengo las cicatrices en la nariz, tengo cicatrices que aún las voy a llevar de por vida. A Ronnie le dieron tres años de prisión por haber masacrado a Lady Guillén, quien hoy explica lo que estaría pasando Dalia Durán, etapa que ella también vivió. Es una etapa de negación que va dentro de una superación y recuperación de una mujer que ha pasado por violencia sistemática. En mi caso me pasó, lo pudieron exponer públicamente. Mientras pasaban los meses, uno entiende que es parte del proceso de la superación. Hoy Lady está casi segura que así como pudo superar todo este proceso con terapia psicológica, Dalia Durán también lo puede hacer. Yo estoy segura que ella tiene un descanso por un lado, por el otro lado de los niños no va a descansar aún. Si no tiene tratamiento psicológico intensivo, si es necesario recurrir a un internamiento, tiene que hacerlo. Sin duda casos de violencia que suceden a diario y que muy pocas mujeres suelen denunciar. Terrible, nunca olvidaremos ese caso icónico que marcó un antes y después. En esa época las leyes eran bastante blandas con los golpeadores y a Ronnie García se le dio solo tres años de prisión. Salió, se encontró con otra mujer, no sé si su pareja enamorada, le volvió a pegar y volvió a la cárcel. Ahora se encuentra libre, pero estas heridas, como dice Lady Guillén, las heridas no solo físicas, las que pudo borrar un cirujano plástico, pero hay otras heridas que jamás se le podrán borrar. Entonces, llegaba a tal punto la manipulación y dominio que el novio de ella tenía en ese entonces sobre ella, que ella iba públicamente a los sedes de televisión a decir que la fotografía que habíamos mostrado era una fotografía falsa, que era una fotografía adulterada, que ella jamás iba a seguir con un hombre que la golpeara. Sin embargo, era lo que ella decía de la boca para afuera, totalmente dominada por su golpeador. Hoy en día lo reconoce, le costó muchos años de terapia salir adelante. Y creo que Dalia Durán, al igual que otras mujeres en su situación, necesitan muchísimo tratamiento, muchísimas ganas, fuerza de voluntad, empezar de cero a comenzar a quererse a sí mismas, a empezar a armarse como un rompecabezas y finalmente aceptarse. Porque de lo contrario terminarán como Dalia, defendiendo a quien las golpeó.